Un trago, un hit y todo fluye No todo es pinta, también es maña Cualquier cosa ustedes ya lo saben, la experiencia la pongo yo Un trago, un trago Un trago Un trago Un trago Chiquito, pero poderoso Un trago Un trago Un trago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy en Noche de Patas, full sexo. Con ustedes, Lacey Suárez. Yo, por ejemplo, en algún momento he hecho cosas extrañas. Jimmy, 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 Jimmy. ¡Ay, no! ¿Qué va a decir mi mamá? Con ustedes, Carlos Cacho. ¿Quién se excita con la culebrítica? ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡¿Cómo dice la gente?! ¡Shot, shot, 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 shot! ¿Cuál es su nombre? Antonella. ¿Antonella? ¿Por qué has levantado...? ¡Ah! Frases que puedes decir durante el sexo y en un examen de admisión. ¿Puede ser grupal? ¡Oh! ¡Oh! Yo soy más duro que la p*** de la p***. ¡Oye, no mientas! ¡Oye! ¿Qué te he regalado? ¡Te he regalado el botín! ¡A mis amigas! ¡Buenas noches, señoras y señores! ¡Bienvenidos al Teatro Canut! ¡Un nuevo show en vivo de... ¡Noche de patas! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Despiladísimos hoy día! ¡Noche de patas! ¡Todo el público dice! ¡Noche de patas! ¡Está bajito! ¡Qué rico! ¡Fuerte! ¡Noche de patas! ¡Solo! ¡Solo! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Noche de patas! ¡Solo el público! ¡Solo el público! ¡Dice! ¡Noche de patas! ¡Muy bien! ¡Noche de patas! ¡Noche de patas! ¡Currr! ¡Noche de patas! ¡Última! ¡Más fuerte! ¡Noche de patas! 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 Oye, yo quiero aprovechar para agradecer a la gran banda que nos acompaña. Grandes músicos. Los nombres, por favor. Encabezados por el gran... ¡Marshall! ¡El gran! ¡El gran! ¡El gran! ¡El gran! ¡Vin Chilson! ¡El gran Chilson! ¡Dito Maestro! ¡Dito Chino Henry! ¡Dito Chino Henry! ¡Dito Chino Henry, por favor! ¡Vamos! ¡Además! ¡Y el gran Sebastián en la percusión! ¡Vamos! ¡Está nuevo Sebastián todavía! ¿No? ¡Bueno! ¡Y hoy día tenemos un invitado especial! ¡Ah, no! ¡Como la sopla! ¡Oh! ¡Como la sopla! ¡Como la sopla! ¡Sácale el veneno! ¿No lo habéis escuchado? ¡Sácale el veneno! ¡Él te saca todititito tu veneno! ¡Sácale el veneno a tu corazón! ¡Saca! ¡Sácale el veneno! ¡Ey! ¡Sácale el veneno a la botella! ¡Oye destapa y sácale el veneno! ¡Sácale el veneno! ¡Sácale el veneno! ¡Oye destapa y sácale el veneno! ¡Sácale el veneno a la botella! ¡Qué feo tu corazón! ¡Ah! ¡Qué feo tu corazón! ¡Qué feo tu corazón! Te tomas el veneno y esperas que muera! Maestro, un aplauso para nuestro maestro La letra Un aplauso para Noche de Patas Escúchame Señoras y señores Esto es Noche de Patas Gente, este es el momento En el que pueden subir sus historias Para que se ganen su premiazo al final Nos etiquetan Y vamos a tener un premiazo La historia más chévere Se lleva 100 chelas 100 chelas para una sola persona 100 chelas No me hagan a pensar que han escuchado 10 ¿Escucharon 100? ¿Qué esperan para sacar el celular? Son 100 chelas Ya pueden subirlas 9 8 7 6 5 4 3 1 A partir de ahora Ya no se puede grabar Agarren sus telefonitos 100 chelas Ojo, 100 chelas Para el que hizo su historia Pero se las tiene que tomar acá No, no, no No, mentira No, mentira, mentira No, pero le damos las 100 chelas Se las llevan Si no se las llevan A donde le dé la gana A donde le dé la gana Ya saben Vamos a empilarnos Porque hoy día Tenemos un programa espectacular Loche de bandas Dímelo Te escucho Hoy día, señores Si vamos a hablar De sexo ¿De qué? ¿De cómo, cómo, cómo? ¿Les gusta el sexo? ¡Sí! Bueno, si hablamos de sexo Tenemos una invitada Que nos ha vuelto loco Abajo de los camerinos Con ustedes La más rica La más hermosa Este es para que no es yo Con ustedes ¡Lazy Suárez! ¡El Lazy Suárez! ¡Venga! ¡El Lazy Suárez! Ahí, al centro ¡Al centro! ¡Al centro! ¡El Lazy Suárez! ¡Vamos, amigos! ¡Todo, todo con las palmas ¡Arriba, dice! ¡No! ¡El Lazy Suárez! ¡Canta! ¡Lazy Suárez! ¡Lazy Suárez! ¡Despacio, despacio! ¿Tiene fuerza? ¡Tiene fuerza! ¡Buenas noches! ¡Epa! ¡Pégale! 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 ¡El Lazy Suárez! ¡Pégale! 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 ¡Lazy Suárez! ¡Lazy Suárez para ustedes! ¡Andrecito! ¡Chica, buenas noches! ¡Es tu público! Oye, de verdad, el día de hoy me he quedado sorprendida. ¿Por qué? De todas las huevadas que hablamos. Disculpen, hoy día vengo con un huequito chiquitito, nada más. No, no estás chiquito, no se mienten, no mientas. No, es que te voy a contar, ven. ¡Ah, ya está grande! Ven, 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 ven. Lo que pasa es que me he enganchado y tengo un huequito chiquito, pues. Por eso he dicho huequito chiquitito, pues. ¡Oh, mira! El chiquitito es su hueco. ¡Chiquitito, eh! Hoy día nos vamos a divertir y lo vamos a dejar todo. ¡Y un aplauso para Lazy Suárez! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Señoras y señores, ya está con nosotros Lazy y si hablamos de sexo, ¿quién nos falta? El más mañoso. ¡Un enfermo! Pero si ya está allá, ¿pa' qué más? No, ¿pa' qué más? Pero hay uno que es más. Pero yo soy el conductor. ¿Más? Ya. Señoras y señores, ya está con nosotros el más enfermo de la televisión. Talentoso. Talentoso. Te arregla linda, te pone hermosa, te pone bello. Artista, artista en los pinceles. Y si en cualquier momento, a veces se cae. Y a veces dice cosas y se va de boca. Eso es lo más frecuente. ¡Señores, señores! Escucha, espérate. Hay que aclarar. Si es un programa familiar, si hay niños, niñas presentes acá en el estudio, en el teatro. Y cuando lo vean en YouTube, ahí están los papás para que le expliquen la huevada. Claro, claro. Además, oye. Ahí está, pues. Ahí está, quería ser papá. Explica esa huevada ahora. El chivo lo sabe más que su viejo huevo. Puta, papá, te enseñan. Con ustedes, ¡Carlos Cacho! ¡Bállalo, bállalo, bállalo! ¡Carlito Cacho! ¡Pega, pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Carlito Cacho! ¡Y traga, traga, y traga, y traga, y traga! ¡Carlito Cacho! ¡Carlito Cacho! ¡No, yo sí! ¡Carlito Cacho! ¡Qué pasa! ¡Carlito Cacho! ¡El aplauso para Carlito Cacho! ¡Yo sí! ¡Tú sabes que yo sí! ¿Ya qué pasa? Sé que no tengo bandera. Además, ya está cerca de la... Después del público hay niños. Hay momentos... Hay momentos que... Hay niños de 20. Pero es justo. Hay niños, hay niños. Pero yo sí te creo, Cap. Tú le empañas los lentes como las huevas. Yo le empaño su carro todos los días, si quieres. Eso ocurre por culpa de las vacunas experimentales que nos han puesto durante la pandemia. Pero tú tienes años de vacunado también. ¿Tú te has metido desde la chinchana hasta la moderna? ¡Ajúchame! Señoras y señores, esto es... ¡No, no, no, no! Oye, ¿qué tal la energía acá? Déjame... Felicito la energía que hay en el canudo. ¡Gracias al público! ¡De verdad, de verdad! ¡Estoy recontra emocionado! Hay que decir que Cacho ha estado tomando café y manzanilla en el camerino desde las 7, 6 y media de la tarde. ¿7, 6 y media? Te mereces... 6 y media. Te mereces eso y mucho más, de verdad. Ahí está, mira. Su tecito. ¿Cómo se nota que estás vieja, Vilche, que ya no ves que es pura pita, porque no hay filtrante? ¿Tú creen que él está tomando té? Eso le decían a Lex. Ni pa' la pita del té. Ni pa' la pita del filtrante. Oye, hay que recordar a la gente que tenemos un sorteito chévere. Uy, sí, verdad, verdad. Para toda la gente que está viendo nuestro video en este momento, si ponen en los comentarios del video el hashtag, patas al hombro. Sí. ¿Patas al hombro? No, sin mala onda, sin mala onda. Patas al hombro. Patas al hombro. Toda la cantidad de veces que quieran comentar... Miles de veces. ...entran a un sorteo. Y se pueden llevar un vale de consumo en 4Play. Es una tienda de juguetitos bien chéveres. Sí, sí, sí. Ahí está la gente aplaudiendo, mira. Los enfermos aplaudieron al toque, mira. Se ganan, se ganan un vale de consumo para llevarse los juguetes que quieran por como 150 lucasas. 150. 150 lucasas. Y el hashtag es patas al hombro. Nada más. Uno de los placeres más grandes de la vida siempre es comer. Comer. Claro. Dormir. Dormir. Y cagar. Joder. No, vamos a decirlo como... Pelear. Joder no es un placer, sino simplemente... Es un hobby. Es un hobby. Sí, está justo y voy a decir lo mismo. Pelear. Es un hobby. Pelear. Es un hobby también. No, porque te desahogas. Para ustedes es un hobby, para las mujeres. Ustedes ya... A mí me encanta... Ya tú sabes, ¿no? ¿Qué? A mí me encanta. ¿Qué? Me encanta, me encanta. No, ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo lo sabe. A mí me encanta. Pero hay una cosa que me gusta más. ¿Más que eso? La plata. La plata, compadre. ¿Qué pasa? Claro. No, pues basta. A todos nos gusta la plata, pero hay que hacerla. Pues no es cierto. Tampoco, tampoco, ¿no? No, pero es un hombre trabajador. Y es que siempre trabajadorcitos. Yo quiero preguntarle, le dice... El placer más grande de tu vida, ¿cuál crees tú que es? Yo. El placer. No puede mentir. No, la plata. No puede mentir. La plata no es un placer. ¡Mujeres! ¿Qué prefieren? ¿El amor o el dinero? No. El dinero. A ver. ¿Quién prefiere el amor? ¿Escuchaste? Nada, ni mierda. No, 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 no. El dinero. ¿Quién prefiere el dinero? Mira. Arriba, mira, arriba. Escúchame, Gonzalo, es rica la plata. Está bien, es rica, pero no la como. Es que la plata no es malo. Yo creo que está mal dicho, porque el amor es enamorarte, ¿no? Sí. No, estamos hablando de cochino sexo. Nada más. Pim, pum, pum, pum. Me voy a decir, no te conozco. Chao, mierda. Chao, chao, chao. Oquita, tú, ya que has cumplido 45 años, ¿prefieres la plata o el sexo? Se te han caído como cinco soles. ¿Cuarenta y cuatro? Cinco. No, sí, cuatro o cinco tiene. Hemos chequeado documentos. Hay tres monedas de dos. No, pero hay que decir la verdad. Tiene 45 ya en dólares. Ya cumpliditos, ya. En 45. Por cuatro. Pero todavía hay cambio. Todavía el sexo. Todavía, todavía. Pero, ¿cuál te gusta más? ¿El sexo o el dinero? Lo que pasa es que antes de los cuarenta era como antibiótico, cada ocho horas. Ya. ¿Y ahora? Y ahora, pues, ya. Cada quince. Cuando se acuerda. No. Ahora es como vacuna de COVID. Ahora es como vacuna de COVID. Cada tres meses. Con total honestidad, con total honestidad. Yo, con los años, le he encontrado más gusto a la previa. Ya. A la previa. La de América. De propio, el sexo o sexo. O sea, la previa. O sea, no es el coito, sino es todo el preámbulo. Todo el preámbulo. Es el bolo, bolo. Lo que uno le puede encontrar al placer. Hablemos. Claro, del show que uno monta. Porque uno monta un show en el sexo. Obvio. Una puesta en escena. Pero hablemos de previa. Y eso me parece también súper rico. Te gusta que te bailes. Desde que llegas a la casa o al sitio, el vinito, la música. Donde sea, ¿me entiendes? El recorrido de los cuerpos. Todo eso es bonito. De pronto. Varios cuerpos. Monto un show también yo. Muchas veces monto un show. Su lenguado todo eso. Me gusta una película. Me meto en una película. Cacho, Carlos. Me parece buenazo. ¿Te has vestido de algo diferente? No, no siempre. Pero te has vestido de algo diferente. No, pero el sexo psicológico. Claro. Me parece buenazo. Al oído. Buenazo. En todo caso, vamos a preguntarle a Lacey algo importante. Lacey, ¿alguna vez antes de, en el previo, como está hablando Carlitos, ¿te has metido de algo? Déjame hablar. ¿Te has metido un baile a tu novio, a tu pareja, a tu mariachi o al pata de turno? Sí. Más que un baile. Más que un baile, yo creo que he ayudado con miradas, por ahí. Claro, otra cosa. Y tú tienes miradas fuertes, ¿ah? Tienes tu fetiche. Yo, por ejemplo, en algún momento he hecho cosas extrañas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿quieres saberlo? Sí. Chimi, 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 chimi. En la calle, sí, en la calle. ¿Pero qué? En la oscuridad, en la calle, en la calle. ¿En dónde? ¡Abran la puerta, mierda! Pero estamos hablando de la calle, la pista, la vereda, el parque. Siempre hay lugares de construcción. Bueno, y cuando era más pequeña, pues no me bajé. Con los obreros. En la calle. Es un fetiche. Es algo que de repente a muchos los lleva mucho más rápido para llegar al éxtasis, ¿no? ¿Van a recrearlo? No, no, no. Carlito, disculpa, pero... Un ratito, por favor. Vamos a hablar cochinada, que a ti no te importa. No, no, escuchen. Esta boda sí no va a salir, ¿no? No, está tan la boda. Estoy bien preocupado. Cállate me ha dicho que no va a salir. Estoy bien preocupado porque esa boda debe estar cachando en el público, en la calle. Y además en construcción. ¿Y con cuántos? ¿De construcción cuántos? Con arena. Y los obreros tienen como un ladrillo ahí. Los obreros... ¡No, los obreros no! Además se llena de tierra, cemento... Yo tengo una teoría. Él está preocupado, perdón. Yo tengo una teoría. ¿Cuál? Solamente sale con arquitectos. O ingenieros. O constructores de edificios. Para mí que son constructores de edificios. ¿Tú qué dices, Chato? Pero fácil... Está más preocupado. A ver, Andrés. No era para dejar la carrera de ingeniería. Ya siéntate, mierda. Esa era la carrera. Ya está, listo. Bueno, ya. Un ratito, un ratito. Anda con Versa. No, sí. Anda con él nomás. Anda con él nomás. Pero Chito, escúchame. Te voy a contar una cosa, pero espero que tengas las reservas del caso. Totalmente. Nuestra invitada, que es la única fémina del grupo, merece el respeto. Y ella me ha dicho que tiene un fetiche. Que le gustan los hombres con las manos que tengan los dedos gordos. Andrés. Andrés. Si tiene dedos gordos, ella se pone como loca. ¿En serio? Yo me quedé corto porque yo le había dicho que a mí me gustaban los hombres con bonitos pies. A ver, tu manito. Yo en la playa, yo ando así en la playa, ando mirando. ¿Tus fetiches son los pies? Los pies. Dame, dame el micro. Me gustan los hombres con pies bonitos. Pero ella me tiró al suelo porque ella me dijo que le gustan todos los hombres que tenga que ser. Manos grandes, gruesos. Los dedos. ¡No, no, no! ¿Estás huevo? No, no. No, no. No es necesario. ¿No? No. ¿No? Es que a mí me... Bueno, a mí me parece una cosa excitante ver los hombres con las manos grandes. Podemos hacer un casting de manos porque ellas son huevadas. ¡No! A ver, tu manito. A ver, la manito de Andrés. ¡No, no va a ganar! Es chiquita. Es chiquita. Andrés tiene cinco pulgares por mano, no jodas. Es chiquita. Mira, el dedo de Andrés es así. Más chiquita que la mía. El meñique. Mira su manito, Andrés. Mira, 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 mira. Mira su manito, mira. Es chiquita. Mira la manita, es chiquitita. No, no, son hoyucos. No, chiquititos. 10 hoyucitos. Así es la huevada. Ah, así es la huevada. Bueno, ¿en qué estábamos? En los fetiches. Estamos en los fetiches. Malogras el cerebro. En los metiches. Escúchame, yo sí coincido. Para mí los fetiches son los pies. ¿También los dedos? ¿Los pies? No, los pies, los pies. ¿Los pies? Para mí los pies. ¿También los pies tú? Gringo, tú. El cuello. Ay, pero ¿oler los pies? El cuello, he dicho. Ah, el cuello, el cuello. A mí no me gusta oler. ¿Oler los pies? Papicha, tú. No, yo no he dicho oler. ¿Me está diciendo oler? No, solamente oler. Los pies, ha dicho nada más. Si estuviera sano, tuviera... La pieza no, la pieza no. Los pies, los pies. La pieza déjamela para mí, dile. Oye, ¿cuál es tu fetiche? Cuéntanos. Así las alborotadas, los pelos. No, no. Todo al contrario, a mí no me gustan las onduladas. A mí me gusta blanquito como tomate. Pelancho. A mí, en realidad, mi fetiche son las cejas. ¿Las cejas? Es mi fetiche, repétenme. ¡Ay, apueca! Me gusta besarle las cejas a las mujeres. ¿De verdad? Y así, con mis dientes... ¡No! ¡Qué horrible! Nunca escuchaba... Pero es un fetiche, repétenme. Escúchame, tú sabes que no sé lo peor del caso, que yo conozco a su hermana. Que te juro, su hermana es una mujer muy sofisticada. Yo no sé de dónde salió tan ordinario este. Porque su hermana es fina, educada, elegante, encantador. Eso es lo que tú crees, mi hermana es más p*** que yo. Pero los putas no tienen nada que ver con los otros. No tienen nada que ver con lo que he dicho, con las anteriores. No tienen nada que ver. Porque eso todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, no está en discusión. Te lo digo de verdad. Es una mujer tan fina, su hermana, y tan amorosa. Lo que pasa es que en ellas invirtieron educación. Pero fueron separados al nacer. A ellas sí la quisieron un poco. Sí, es verdad. A ellas la abrazaron un poquito más. ¡Ay, carajo! Bueno, tenemos una dinámica. Ajá. Bien sencillita. Ya. Ya regresé, ya. Ya volviste. Ese es como cuando yo vuelvo. Se le soltó el cable. Ese es cuando ya terminé. Ya estoy aquí. Ya volví. Ya volví. Ya volví. Oye, y una pregunta. Yo estoy bien, pero un poquito, ¿no? Por ejemplo, Carlitos, ¿nunca de repente tú has estado, has hecho el amor, y has estado haciendo físicamente con una persona, pero pensando en otra persona? Sí, un montón de veces. A cada rato. Un montón de veces. Carlos, un montón de veces. Sí, sí me ha pasado. ¿Ha pasado? Sí, porque a veces he intentado con una persona olvidar a otra. ¡Ay, qué horrible como la canción! Eso es un gran error, porque yo quiero, yo intentaba en ese momento, sacarme el clavo con otro clavo. Entonces, busqué a una persona con el intento fallido de olvidarme de la persona que tenía metida en mi cabeza y fracasé, ¿no? Porque realmente fracasas con esa fórmula. Ya bien que la probaste y fracasaste, no, pues. No, tampoco. Lazy, no. Déjala de la pendeja. Pero he hecho la pregunta, ¿y tú? Pero clavó. He hecho la pregunta, ahora tú, ¿cuántas veces? No seas sapo tampoco. ¿Quién estaba contando ya? ¿Quieres saber si o no? Sí, me ha pasado. No voy a decirme a mí que me ha contado. Me ha pasado. En algún momento. ¿Con quién? Qué loco. No seas chimoso. Papicha, ¿tú cuántas veces? Diez, he llegado hasta diez. ¿Cuántas veces sabes con quién estás? O sea, cuántas veces... Eso fue feo, ¿eh? Eso fue feo. No, pues. Feo, feo, feo. No, no, no. Lo que quería saber es... ¡Pinches! ¿Cuántas veces has estado con alguien y de pronto... Carlos, pensando en otra. ¡Puta! Ninguna. Yo soy bien... ¿De verdad? No. Y si piensas... Carlos, ¿tás que me señalas a hacer... No, está bien, pero... Yo soy... No, te señalo... No, 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 no. Yo soy un hombre enamorado. No, 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 no. Te hablo de Carlos a Carlos. No me vas a cagar la vida. Ponte de pie. No, me vas a cagar la vida. Ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Que se ponga de pie. Mírame a los ojos. Tú sabes por qué te llamas Carlos. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué tu madre te puso Carlos como a mí? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué te llamas Carlos. Porque eres C de Cristo, A de Astro, R de Rey, L de Luna, O de Oro y S de Sol. Los elementos líderes del mundo. Somos unos c*** y a sus madres. Un aplauso para él, por favor. Ahí está. Muy bien. ¿Cuántos Carlos hay acá? ¿Cuántos Carlos hay? Uno. ¿Y cuántos cachos? Cuatro, cinco. ¿Cuántos cachos? ¿Y cuántos cachos? Dos. Dos. Dos, dos, dos. Oye, qué lindo lo que acabas de decir. ¿No sabías? No sabías. Ahora ya sabes qué mierda significa tu nombre. Más bien, ahora me lo manda por el mensaje. Está bueno para el show, para hacerlo. Está bueno. Claro. ¿C de qué era? C de... De Carlos. C de casa. C de Cristo. A de Astro. A de R de Rey. A de Rey. L de Luna. Luna. O de Oro. Y S de Sol. De S. Mil. Muy bien. Vamos a traducir. O sea, Luis Miguel es una mierda a nuestro lado. El Sol de México. A ver, esa es la parte bonita, ¿no? Claro. Vamos a hablar en serio. ¿Qué significa Carlos? C de Carlota. A. Anciano. R. Ruquísimo. L. Loquísimo. O. Oh, my God. Y S. Senil. Vamos a jugar. La gente quiere un juego. Sí. Entonces, la idea es lanzar el aro. Yo les voy a decir la premisa. Dicen la frase. Sueltan el aro. Frases que puedes decir durante el sexo y en un examen de admisión. Por ejemplo. No, no la quemes, no la quemes. Puta madre. No, claro. No, no la quemes. Puta madre. Podría valer. Entré, entré. Dicen la frase. Todas las cochinadas que sabes, todas las cochinadas que sabes. Atentos. Que lo sé. Vamos, tres, dos, uno. Frase. Ay, Dios mío. No me ataques. Siguiente. A la fila. Atrás, 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 atrás. Todito mi vilches. No, 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 no. Escúchame. No dijo frase. Espérate, espérate. Un ratito. No dijo la frase. Recoge tu aro. Carajo. Escúchame. Tienes que decir la frase. Es que Carlos se entrega con todo. Gringo. Frase durante el sexo o examen de admisión. Tres, dos, uno. Es oral. Bien. Ah, Chato. ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Ah! ¡Ah! ¡20 puntos! Bien. Y eso que todavía no se para. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡BJ, BJ, 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 BJ! ¡Fra! 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 Frase. La que quieras. Vamos con fe. ¡Ay! Aguanta, aguanta. Vamos con fe. Ya has tirado todo, huevón. Uno, nomás Carlos. Pero Carlitos le apuesta a todo. ¡Vamos, gringo! Espérate que recoja su aro. Que muchas me estorban. No, tranquilo, tranquilo. Me estorban. Facilito. Facilito, eh. ¡Bajando! ¡Chucha! Se me rompió la punta. Ahora sí. Oye, voy dos puntos, ¿ah? No se puede. Me molestaba. Todo me molesta. ¿Puede ser grupal? ¡Oh! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Nombres que le pones, ya, o sea, más claro. ¡Vale soplara! Nombres que le pones a tus genitales, ya. Ya. O a las de ella. O él. Tres, dos, uno. Frase. Palabra. ¡Coyita! ¿Qué? ¡Coyita! ¡Coyita! Se dice collita todavía. ¡Coyita más rico que la collita! ¡Vale! Tres, dos, uno. Frase. Todito mi penecito. Todito mi penecito. Casi, casi. Con elegancia. Fue con elegancia. Con elegancia. La barbuda. ¿La barbuda? ¿Qué? ¿La barbuda? La barbuda. ¿Qué feo le estoy, huevón? La barbuda. Escúchame, el gringo dice la barbuda y aparece Andrés. No seas pendejo. ¡No! ¿Qué feo le? Pero me la perdí, coche. Ahora lo veo a Andrés con carepene. No seas pendejo, huevón. Dale. ¡Chato! Mi chimbuelo. Está bien, está bien. Está buena. ¡Bien, bien, bien! A ver, ¿qué nombre le va a poner este? La vacuna favorita. Este es un enferro, ¿qué es este? Oye, público, ¿pueden decir? Ayuden. ¿Cómo cuál? Pueden colaborar, ¿ah? El trabalenguas. No lo digas, pero... El trabalenguas. No, tú no lo digas. La lechita. ¡Oh! Escúchame, escucha. Tranquilo. Así no puedo, no voy a jugar. No quiero jugar. No, tranquilo. No, se me está viniendo. No, se me está viniendo, se me está viniendo. Tranquilo, tranquilo. Todo lo que he dicho se me viene a mi mente. Tranquilo. Es cochina. Es una invitada. Me gustan las cochinas. Ya me perdí ya. Tres, dos, uno. Está buena la que tú dijiste. Allá. Trabalenguas, dice. Todito mi trabalenguas. Trabalenguas. Dale, gringo. El cíclope. Allá. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cíclope! ¡Habla, carepinga! Dale. Oye, no juegas. No, pero ya. Usted es el conductor, huevo. No juegas. Ah, perdón, perdón, perdón. Ya, pues, perdón, perdón. Por pendejos, todos apanados. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡Apanado! 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 Estás joder, joder. Tú eres el conductor de este... Ah, perdón, 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 perdón. Como pez se está huevado. Perdón, 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 perdón. Ya, eh, eh, eh. Y eso que no has cargado esta. ¡Va! ¡No! ¿Está bien? ¡No, jueves! ¡Está bien, jueves, está bien! ¡Tres, dos, dale, chato! ¡La sin hueso! ¡La sin hueso! Yo le digo así, yo le digo así. ¡En ninguna de tus vidas! ¡Oh! ¿El amor de mi vida? Sí. ¿El amor de mi vida? ¡En ninguna de tus vidas! ¡Agachadita! ¡Te necesito! ¡Oh! ¡Le hace falta! ¡Ah! ¡Hable! ¡Ven, ven! ¡Todito, mi tuerto! ¡Ya! ¡Chasumal! ¡Ahí le va al tesorito! ¡Tu cartuchera, peluche! ¡Bien! ¡Bien! Frases o expresiones que se pueden decir durante el sexo o en una cena familiar. ¿En una cena familiar? ¡Cacho, tú eres primero, tú eres primero! ¿Durante el sexo o en una cena familiar? ¡Alcanza para todos! ¡Toma! ¡Ey! ¡Vamos rápido! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No, tú eres acá, tú eres acá! ¡Ah, no! ¡Me quiero comer esa pierna! ¡Bien! ¡Bien! ¡Este es una enferma! ¡Ojalá puedas hablar! ¡Bien! ¿Qué tal, Grisco? ¿Te pongo más cremita? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Elegante, elegante! ¡Contrólate! ¡Mmm! ¡Saladito! ¡Para comer y para llevar! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Guárdame ese cuellito! ¡Está bien rico! ¡Muy bien! ¿Quién va? Papi, chaval. ¡Escúchame! ¡Ah, lo tengo! ¡El aniceto es para el final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conchito! ¡Conchito! ¡No, el aniceto es mejor porque el anic suena ya! ¡Ya, gringo! ¡Oye, esa papita está tierna! ¿Pierna o tierna, hijo? ¡Tierna! ¡Dale, chato! ¿Te gustó la sopa? ¡Estuvo caliente! ¡Bien! ¡Dale tú! Tú, yo, ya. ¡Se quemó la pierna! ¡Oh! ¡Se quemó! ¡Oh! ¡Oye, pues! ¡El público! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Ya, ya! ¡Tengo una yo! ¡Yo tengo una! ¡Pero chiquita! ¡Y eso! ¡Tú, gringo! ¡Tú, gringo! ¡No, porquerías! Para ti, Andrés, ¿y eso que está muerta? ¡Oh! 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 Escúchame, son mensajes extraterrestres, tranquilos. No pasa nada, todo está bien. Escúchame una cosa, se tomó su pastilla porque es mucho rato dura. Sí, sí. ¿El de allí? Ajá. Dale. Última, ya no. Con esto cerramos, falta el chato. Esto está caliente. ¡Bien! ¡Oh, Dios! Andrés, Andrés, escúchame. ¿Vas a cerrar una cochina, cochina? ¿Quieren cochino? ¡Sí! ¿O blanco? Blanco, amarillo, rojo. Cochino, 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 cochino. Carajo, no se habla con la boca llena. ¡Bien! ¡Un aplauso para todos los participantes! Como estamos hablando de sexo y de las cosas que nos gustan, que nos vacilan, ¿cuál es la previa perfecta? Habíamos hablado de la previa hace un rato, ¿no? Pero ¿cómo ustedes generan esa previa? La de Orderique. Puta, que era chévere un... Buena previa. Buena previa. Estamos hablando de otro tipo de... Yo quiero saber, señorita Suárez. ¿Pero en qué... O sea, previa para qué? Para ti, la previa al sexo. Se comió el pelo, ¿no? Se pone coqueta, sí. La previa al sexo. Bueno, la previa... ¿Cuál es tu previa favorita? Tiene que ser con unos tragos. Ya. O sea, a mí me parece que ahí es todo. Porque uno... Definitivamente el licor hace que uno se... Te desinhibe. Se desinhibe. Estimula mucho. Es muy importante. Pero yo soy un poco más... Yo soy un poco más intenso, ¿ah? Claro. Yo soy de buen trago. Ponme música clásica a todo volumen. Ah, no. Claro. Clásica electrónica. Clásica electrónica. A todo volumen. Buen trago. Y todos calatos. Ah, tú cachas en discoteca. Aguanta, aguanta. Aguanta. Corta. Carlos Cacha en discoteca, pero... Y se cagó solo porque dijo... Y todos calatos. Más de uno son todos, pues, ¿no? No. Ah, me gusta Beatriz. Claro. Ah, solito caíste. Beatriz. No, 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 pero... La música, lo esto... La música te lleva. Cierra los ojos y te lleva. ¿Qué música te gusta? No sé. A mí no me parece una música... Depende. O sea, puede ser una música que... A veces tú no la preparas, pero escuchas, no sé... Una música en inglés. Una baladita. Una baladita. No, se me baja. Una baladita. Escucha, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, se me baja el nervio. Se me baja el nervio. Lazy, Lazy, ya son las seis de la mañana. Escoge una canción. Ya fue, huevón. Ya quiero coger también. Polía vieja, polía vieja. Queda claro, queda claro que para Lazy... La música romántica, clásica, suavecita, bonita... Te pone para un previo. Jamás, sí. Perfecto. Jamás. Por favor. Trago y buena música. A la banda. Ahora queremos saber. Bon Jovi. Ah, Bon Jovi. Ah, tú eres de jalón de pelo. Tú quieres rock. Rock. Pero rock las en inglés, PSOE. Bon Jovi. Bon Jovi. Reggaetón no. Bon Jovi, tú eres inglés. Rock. Ah, qué buena. Buen rock. Buen rock. Buen rock. Panam, pan, pan, pan. O muestra. Y te empiezan a bailar. ¿Te gusta? Pa, pa, pa. You're really bad. Otra noticia. Eso te pone. La vive. Otro nivel. Está bueno. Otro nivel. Tiene que ser un feeling. Ahí nos vamos dando cuenta que cada uno tiene su estilo. Claro. Cada uno tiene su estilo. Totalmente diferente. A mí. Queremos saber. Sí, prepárate, Chato. Y papi. ¿Cómo es tu previa? ¿Quién se excita con la culebrítica? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió a mí? Amar, pan, el de... No, no me la bajas, me la bajas. No me pones. ¿A quién no le pasó? No, mira. Enamorado sin querer. Pero, gringo, sigue, 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 sigue. ¿Quién aprendió a llorar? Eso es mi imponedor, ¿eh? ¡Jamás! ¿A qué no lo ha pasado? ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Es papal amor! Oye, pero no, pero ese... Perdón, perdón. Oye, la única que se ponía con esa canción era Tula Rodríguez. No te pases, oye, no te pases. Paso, señores, paso, paso. ¡Qué pendejo piñonio! Oye, pero la previa, en conclusión, una buena previa, tiene que ver con música. No necesariamente trago, porque no todo el mundo tiene trago. Claro. Pero siempre tiene que ser el generar un buen ambiente. Es la idea. Buen ambiente, siempre es un buen ambiente. Tú sabes de ambiente de todas maneras, ¿no? Normalmente. Hay que generar un buen ambiente, hay que generar aromas. No, lo que te ponga, lo que te encienda es la mecha, creo yo. ¡Eso! ¡Qué mame! Tiene que estar rico el momento. Tiene que estar rico. Pero ojo, creo que lo paja también es que cuando vas experimentando con distintas parejas, no todas tus parejas, con todas funcionan a lo mismo. Así es. No. O sea, por eso es importante investigar la previa. Todas son diferentes. Y para eso está el... El floro. Todo el mundo lo sabe. Yo sé que tú tienes... Años. ...600 vueltas al mundo, ¿ah? Tampoco todos, pero... Sí. ¿O te lo han hecho creer? No. ¿O tu billetera? Es definitivo. ¿O tu billetera? ¿O tu billetera? Yo te voy a decir lo de la billetera. Yo te voy a decir lo de la billetera. Yo... Pregúntale aquí a las personas que me conocen de verdad. Soy más duro que la p***. ¡Oye, no miento! Oye, ¿qué te he regalado? ¿Te he regalado algo a ti? A mis amigas. A tus amigas. Chimi, chimí. Chimi, chimí. Chimi, chimí. Comienza por los nombres. A ver, no, no, no. ¿Nombres de amigas? Aguanta, relájate, huevo. No, no, no. ¿Nombres de amigas? ¿Nombres de amigas? ¿Nombres nunca se dice? ¿Nombres nunca se dice? Yo sé guardar muy bien. ¿Se dice el pecado? No, no. ¿Lo dijiste? Lo vas a decir ahorita. Porque yo no le he regalado nunca a nadie. A menos que sea mi mujer. O sea, la mamá de mis hijos. A una que todos los días. Que era alguien que... Pero, por ejemplo, ¿qué hay de malo que un chico que sale con alguien le regale? O sea, es conjuro más bien que no te regalen nada. Porque obviamente tú estás dando tu tiempo. No, es que no puedes regalar por regalar. No, pero es que cuando uno da a alguien, o sea, una salida, una comida, un regalo, un perfume, una ropa, unos zapatos, una cartera. O sea, eso es lo normal. Es que la salida la tienes que pagar tú, ¿no? A mí me parece lo anormal que salgas con alguien y que tú paguen la cuenta. ¿Pero cómo le vas a regalar un perfume a alguien con quien tú sales? ¿Quién nunca ha pechado que lance la primera piedra? Siempre he entendido las cosas al revés. Pechar, yo siempre lo he entendido mal. Pechar es cuando tú le sacas algo a alguien. ¡Imitar! No, no, no lo entiendo bien. No sabes qué es pechar. Vámonos, por favor. No, 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 ven, 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 ven. Ya, guarda. Carlos, ven. Por bonito, por bonito. No, es que pechar es... Qué bonita, bien bonita la vez, bien bonita. No, es que pechar es... No, es que yo lo entiendo al revés siempre. A ver. Y una vez discutí con un amigo, que todo el mundo sabe quién es mi amigo, y lo discutimos, pero dije, no, pechar es cuando a mí me das o cuando yo doy. Mira, explica, por favor. Si tú pechas... Si tú pechas... Si tú pechas lo de tarea. No, para entenderlo, para entenderlo. A ver, un ratito, el chat te va a explicar. Yo entiendo que si tú pechas, tú le... Le obsequias algo a alguien. ¡Ale! ¡Pagas! Tú le auspicias. ¡No, no, 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 paga! ¿Ves? No, no es pagar. No es pagar. Pechar es, por ejemplo... ¿Regalar? ¡Regalar! No, 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 por ejemplo. Peché es así, por ejemplo. Estamos en la discoteca y yo te pongo la juerga. Te pongo el trago. Eso es pechar. Pero eso... Pechar es, por ejemplo, me voy a comprar ropa y te compro algo a ti. ¡Pago el hotel! Ya, eso es pechar. Peché el hotel. No, pero el hotel lo tiene que pagar el hombre. No vas a permitir que la mujer se pague. ¡Pero por qué! ¡Es un ejemplo! Papicha, estás hablando de 1950. En el 2020, paga él, paga ella, paga el que tiene la plata. ¡Claro! ¿Sí? ¿O no? ¿Paga el que quiere? ¡Paga el cura, paga el papa, paga la mujer más guapa! ¡Y no vas a pagar tú! ¡En este mundo de mierda! No, es que no entiendo. Yo he pagado... ¡Claro, ves! Hay un montón de hueones que pagan más pofugas, que paga él también. ¡Chicas! ¡Que levante la mano él o la que nunca ha pechado! ¡La que nunca! ¡La que nunca! ¡La que nunca ha pechado que levante la mano! Escúchame, Vilches, dos puntas tienes, dos puntas. Ya, pero... ¡Pechan! Tampoco es un sugar, porque no es constante. Es el momento. Es el momento. Escúchame, porque además muchas veces, por ejemplo, yo tengo un amigo que es mi hermana, mi hermana, que no tengo nada con esa persona, y me dice, oye, vamos a la discoteca. Hermana, te doy aguja. ¡Yo te pecho! No, pero ese es tu amigo, pues. Es un tema también, o sea, no solamente se da en cuanto a relaciones sexuales. No tiene que haber sexo de promedio. No, no, no. Dícese, yo te pecho. También se ve entre brothers, entre brothers también. Yo te pecho, yo te auspicio. Me dice, hermana. Yo la pongo. Hermana, vamos al supermercado. Y le digo, o vamos al shopping, me quiero comprar un saco. Te acompaño. Entonces vamos, y yo, ¿qué gusta ese perfume? ¿Te gusta ese perfume? Te lo compro. Le digo, no, te voy a buscar. ¡Te lo pecho! Pero es un tema de amistad. Así se dice. No es te lo regalo. Te lo pecho. Escúchame, es una jerga. Primero, es una jerga de ambiente. ¡Ah! Primero. Por eso. Pero ya se popularizó. Claro, lo usamos todos, lo usamos todos. Y se utiliza. No, pero es bien famosa. Y hablando de pechar y ya de cosas así un poco más intensas, ¿ustedes han entrado al sexting o no? ¿Es un local? ¿Ah? ¿Qué es eso? Algunas tonterías. Algunas tonterías. ¿Es una disco? O sea, el sexting, dícese el intercambio de frases, palabras, imágenes, emojis a través de mensajes de WhatsApp o de mensajes de texto que pueden tener un contenido sexual. Ahí lo está haciendo, mira. Con notación sexual. Entonces, eso significa sexo por mensaje por causa. ¿Normal? O sea, ¿lo han tenido? ¿Lo has tenido? Una que otra figurita, ¿no? ¿Cuál es el emoticón que más usas? Como el durazno, que es el poto. ¿El durazno? El duraznito. El durazno es el poto. O sea, si tú pones la berenjena, que es... Si abrimos tu WhatsApp, la imagen más usada, ¿cuál es? La berenjena. La fresa. ¿La fresa? ¿La fresa? La fresa. Ya tú sabes. El glande. La fresa. Él ha dicho fresa. Glande, pero está bien visual. Claro. Ha dicho fresa. Sí, Bill de la fresa. El glande. La fresa. A cada rato yo mando la fresa. Es que no habla mal. Es glande de grande, ¿qué quiere decir? Ah, no. Tiene frenillo. Tiene frenillo. Alucina que no lo había alucinado. La fresa con el glande no lo había alucinado. Yo tampoco. Por el color. La fresa mando cada rato porque me río, ¿no? Claro, claro, claro. A veces digo, anda, huevón, chúpamela y mando la fresa. Ah, ¿sí? Lazy, ¿tú cuál es el emoji que más utilizas? Ay, no. Un emoji que más usas. No sé. De verdad que la... No sé. A ver. El durazno, pues, ¿no? Para las mujeres es el durazno. El durazno. Que representa a... Las manitos de santo. El potasio. El potasio. Vamos a hacer... Vamos a hacer un jueguito. ¿Hay micrófono? Micrófono, micrófono. Sí, porque no... Mi querida Débora. Voy a bajar acá a conversar con mis amigos y amigas del público. Y quiero que me vayan contando. Van a aparecer unas imágenes en pantalla. Ajá. Y ustedes me van a traducir qué representan estos emojis. ¿No? ¿Cómo pueden interpretar? A ver. Esto es como un examen, ¿ah? A ver. Este, pásame shots, por favor. ¡Oh! Pásame shots. Porque si la cagan, toman shots. Ahí les saco la pepa. A ver. Chucha. No, chucha no. No, chucha no. Es palta. Lengua y palta. A ver. ¿Quién me traduce ese emoji? Ven, por favor. Tú, si tú has levantado la mano, pues claro. Saló, café. Ven acá, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Antonella. Antonella. ¿Por qué has levantado? ¡Esa es tu palta! Bien, ya. Está bien, está bien, está bien. ¿Te quiere hacer lo de la imagen? Sí, sí, agarra nomás, no hay problema. Estoy de oferta. Ah, ¿debo qué? A ver, Antonella, cuéntame. ¿Qué representa esa lengua y esa palta? ¿Cómo se traduce? Si te llega ese mensaje, ¿qué te están diciendo? ¿La sopita? No, pero está bien, es su manera de decirlo, claro. Claro, la sopita. Yo veo esa imagen y digo, ¿me lames la palta? No, pues, eso no es, es la sopita. La sopita. Sí, es la sopita. ¿Y qué es la sopita? O sea, lo que quieres es que te laman la pepa. ¿Sí? Para mí es la sopita. O sea, tú mandarías eso. Sí. Y eso significa servicio técnico. Sí, también. A ver, vamos a ver. Eso es lubricado. ¡Sexo oral! ¡Muy bien! ¡Igual se ha ganado su show! ¿Cómo dice la gente? ¿Por qué no? No, 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 no. Yo dije, y la gente dice, shock, 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 shock. Dale, dale, dale. ¿Cómo estamos? ¡Pum! Eso. Muchísimas gracias. Un aplauso para Antonella. Siguiente imagen, por favor. También podía hacer... ¡Suéltamela! También podía hacer algo como volámelas sin palta. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya esa está un poquito más cantada, ¿no? ¡No llegó la foto! ¿Alguien por acá? Claro. Ven por acá, por favor. Más sano, ¿no? ¿Tu nombre? Antoinette. Antoinette. ¿Qué tal personalidad la de Antoinette? Cuéntame, Antoinette, ¿qué significan esas imágenes? Que envíes el pack. ¿Pides el pack? Claro. ¿Cuántos packs has mandado en tu vida? Muchos. Muchos. Opa. Sin cara, sin cara. ¿Cuántos packs te han mandado aquí? Muchos también, sin pedirlos. ¿Y sin pedirlos? ¡Ah, carajo! O sea que tu número lo tiene todo el mundo. Escúchame, qué importante es mandarlos sin cara, ¿no es cierto? Sí, claro. Mandas el material, pero no, no, no. Muy bien. A ver, ¿qué significa? Eso dice que es un pack... Video sexual. Es correcto, es correcto, dice el señor notario. ¿Y el shot? ¿Dónde está el shot? Por favor. Shot, 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 shot. Muy bien, gracias. El vasito tiene el regalo. A ver, siguiente imagen, por favor. Me voy para el otro lado. A ver, sígueme, mi querido caucita. Vamos por acá. Vamos por acá. ¡Compra fruta! ¡Uy, carajo! ¡Uy, carajo! A ver. Claro, esa puede ser la mejor fruta que vende tu casera. Vamos a ver. Dieta. ¿Cuál es su nombre? Scarlett. Scarlett. Escúchame, me he acordado de una película. Sí, yo también, ¿ah? ¿Te acordaste o no? Hemos hablado de eso, ¿no? Y de los teletubbies, también me acabo de acordar de eso. Scarlett. ¿Cuántos años tienes, Scarlett? 25. ¿Y cuántos años de vida sexual? 6. ¿6? ¿Cómo? Tiene 25 y 6, na. Ah. Empecé a lo ilegal, para no denunciar a nadie. Ah. Allá mayorcito. Ah, empezó ya, empezaste con DNI. Con DNI azul. Ah, muy bien. ¿Ese es tu flaco? ¿Has venido sola, acompañada? No, no. ¿Has venido con tus amigos? Está afuera, está afuera. Ah, o sea, yo estoy ocupando el sitio y tu flaco. Bueno, se puede, se puede. Ya, que ni venga, pero por la muerte. Cuéntame, Scarlett, ¿qué significa lo que estás viendo en pantalla? Es un durazno y un plátano. Correcto. Yo creo que es el sexo anal. Sexo anal. Eso es lo que tú crees. ¿Alguien está de acuerdo, en desacuerdo? Anual. ¿Todos están de acuerdo que es sexo anal? Anual, hijo. ¿Cómo les encanta la huevada? Sí, yo creo que sí. Sexo anal. Sexo anal. Tú dices que es sexo anal. Correcto. Es correcto. Muy bien, vamos a ver qué dice el señor notario. Sexo anal. Muy bien. Oye, por lo menos de uno, ¿no? Así grabamos su respectivo shot. Pero. ¿Cómo aprendes? Pero. Yo soy epistemia. Eras. Soy. Eras. Y la gente dice. Shot, 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 shot. Por una vez. Bienvenida al mundo real. Suficiente. ¿Alguien quiere ayudarla? A ver, dale. ¿Cuál es su nombre? Sergio. Sergio, este tiene cara de borracho. Dale. Y la gente dice. Shot, 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 shot. Ya muy borracho, Sergio. Oscar, ahí atrás está el novio. Ahí está el novio. Ahora ve. Está mi doble. Puta, justo estaba floreando acá y me caga. Ahí está el plátano. Dale, dale, por favor. Yo te vi en una película también. Yo también. Sí. Cuidado que él no tiene un pelo de tonto. Yo creo que se ha hecho de doble de Bruce Willis en algún momento. Sí, sí. Buenas, ¿qué tal? Puta, han llegado tarde. Perdón, perdón. A ver, siguiente imagen, por favor. Por favor. ¡Oh! ¡Oh! Me confundí en el mercado y en vez de plátano me dieron berenjena. Puede ser, ¿no? Yo creo que ese es trío. Eso es un trío. Podría ser, ¿no? Una carita sorprendida, una berenjena y un plátano. Opciones. Tú. Ven. Ven aquí. Porque es la primera que ha levantado la mano. Esto tiene que ser mañosa, ¿sabes? Ven, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola. ¿Cuál es su nombre? Solange. Solange. ¿Cómo estás, Solange? Cuéntame, ¿qué representa esa cara sorprendida, una berenjena y un plátano pelado? Sexo oral. Sexo oral. Sexo oral. ¿Por qué crees que es sexo oral? La boca, ¿pe? ¿Por la boca, pe? ¿Y por qué más? Y por la cosa. Y por las cosas. Sexo oral, ellos. Y ellos... Sexo oral, ellos. ¡Es correcto! Y la gente dice... ¡Shot, shot, 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 shot! Gracias, Solange. El vasito es de regalo. ¿Tenemos una más? ¿Tenemos una más? Ahí nomás. No, perdón. Hay una señora que quiere decir algo. ¿Cuál es su nombre? Rosa. ¿Perdón? Rosa. Rosa. Rosa, Rosa. Tan maravillosa, Rosa. Iba a decir una porquería, pero... Rosa, ¿por qué has levantado la mano? Cuéntame. Porque quería... Para ti, ¿qué significa eso? Noche de patas. ¿Qué? Claro. No. Está bien dicho. Dije noche de patas. Es correcto. El aplauso para ella es correcto. Es correcto. Noche de patas. Lexi. Lexi. Y la gente dice... Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cantar. Y por ser tu cumpleaños... Pero... ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Tú te vas a tomar un show. Es menor de edad, creo. Y tú también te vas a tomar un show. No, pero... ¿Cuántos años tienes? Ha cumplido 12. A ustedes. ¿Cuántos años cumples? 30 y... Y además... Además, qué chévere que venga gente a celebrar su cumpleaños al programa. De verdad, qué bonito. Gracias. Hay una pareja que ha venido desde... Santa Eulalia. Desde Santa Eulalia. Mata mal. ¿Dónde está la...? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y por qué no avisa? ¿Por qué no estaba al costado? Está madre. Oye, pero qué... Tráeme el shot para esto. Pero no se van hasta allá, Oridia. Ya se quedan en el hotel de la vuelta, no más. Sí. Obvio. ¿Cuántos años cumples? Tú, tú. Atrás, atrás. Aguanta un ratito, un ratito. Ya viene con micro. ¿Cuántos es madre? Mira vos. Anda. Ah, ya. Mira, mira, mira. Viene con su vibrador especial. ¿Cuál es su nombre? Jeremy. ¿Ah? Jeremy. Jeremy. Marjorie. Sácate la máscara, por favor. Está prohibido andar con... No usa condón, usa máscara. ¿Tu nombre? Marjorie. Marjorie. ¿Cuántos años cumples? 26. ¿26 de qué? De... De años. Ah, de... Sí, sí, se huevió, ¿ah? Se huevió un ratito. Y has venido especialmente a celebrarlo con nosotros. Sí, mi pareja. Desde Santa Eulalia. Sí. Pero ya no regresan hoy día. No. No, y acá hay uno de 35 lucas, ¿no? Con televisor 25 pulgadas. Ducha, agua caliente y viene un pato y te le limpa el poto. Es un imbécil. Muy bien. A nuestros amigos que han venido desde Santa Eulalia, también les corresponde su shot. Por... ¿Qué pasa, compadre? A mí no me dices esa huevada, ¿estás loco tú? Y la gente dice... ¡Shot, shot, 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 shot! Gracias. Ahí está. Lo que pasa es que está de cumpleaños y quiere soplar el velón. Sí. ¿Quiere soplar el velón? El Sirio Pascual. Ahí te lo dejo, compadre, regalo. Disfrútalo. Úsalo, usa rico. No, no siguen. Un ratito te doy uno más para que ya se vayan riquísimo al tel. Lo de frente nomás. ¡Cumpleaños! ¡Felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! Y les deseo que tengan un polvazo hoy día. Alucina que ahora tú puedes pagar absolutamente todo con Yape. Todo se puede pagar con Yape. Eso es cierto, ¿eh? Es bravazo porque incluso yo compré la nita y a la señora que vendía la lana le pagué con Yape. ¡Claro! Bueno, chicos, ¿saben qué? La verdad es que es de la PM. De verdad. Porque mira, en la tienda de mi jato se puede pagar con Yape. Es más, hasta heladeros que están así en la calle. Tú al toque le puedes pagar con Yape. Yape está en todas partes. Yape. Yape está por todos lados. Además, puedes recargar tu celular. Puedes recargarle el celular a otras personas también. Yo le recargo el celular a mis hijos, por ejemplo. ¡Qué chévere! Y además, una de las cosas chéveres que nos está dando Yape es que en octubre la gente que está utilizando la aplicación Yape van a entrar a un sorteo. ¿Qué? Y se pueden llevar dos iPhone 13 de 128 yenes. ¡No se va! ¡Está bueno! ¡Espetacular! O sea, Yape te facilita la vida y encima te regala dos celulares. ¡Dos iPhone 13! Y todo se puede pagar por ahí. Así que ya saben la gente, descárguense la aplicación Yape Oficial en cualquiera de las plataformas. Ya tiene su cosa. Oye, ¿y puede recargar celulares también? Puede recargar celulares, papilla. Así que ya saben gente, descarguen Yape para tener todas las posibilidades de ganar esos dos telefonazos. ¡Chévere! ¡Gracias, Yape! A ver, esta es la frase. Ya, ojo. El gringo va a decir una frase y vamos a tratar de adivinar. Dale. Sin la huevada. Sí, sí, sí. La filita, la filita, por favor. La filita. Todavía no te la pongas. No, no te pongas. Haga su filita, papi. Haga su filita. Muy bien. A ver. Ya, a ver. Todavía no es Navidad. Ya sé. Sí, no, no. Todavía no es Navidad. Ya. Y yo te quiero dar una noche buena. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la tengo, la tengo! ¿Qué es eso? Todavía no es Navidad. Y ya te quieres dar una noche buena. Todavía no es Navidad y te voy a dar una noche buena. ¡No! ¿Legis? Todavía no es Navidad y ya te quieres dar una noche buena. ¡No! ¡Casi, casi, casi! Sí, ya te quieres dar una noche buena. ¡Y te quiero, y te quiero dar una noche buena! Todavía no es Navidad y te quiero dar una noche buena. ¡Exacto! ¡Punto! Dale, dale, dale. El público también puede adivinar. Puro floro. Si se la saben, la gritan. Espera, espera. Uno, dos, va. No me entra, no me entra. No me entra. Algo así ha dicho, creo. No quiero. No. No. Sácate. ¿Qué? Así. Saca lo que quieras. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Alguien sabe lo que dijo? No lo entiendo. Ya, una más, una más, una más, una más. Otro, otro. No. No. Eh, música. ¿No te gusta? No me gusta la música. No. No. Eh, música. ¿No te gustó? No seré músico. ¿Ya? No seré músico. Eh, si se toco lo que quieras. Pero te toco lo que quieras. ¡Hola! Muy bien. No seré músico, pero a ti te toco lo que quieras, mamita. Pero a ti le faltó, ya. Ya, igual. Sí he dicho, sí he dicho. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Y al final tiene que decir, te lo dio con el taco. Parece la voz de... Puta, parece la voz de Koki, me la hunde, no jodas. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cabrón. ¿Tú qué? Un orgasmo al día es la llave del día. ¿Un orgasmo al día? ¿Un orgasmo al día? Escúchame. Él se lo sabe. A ver, a ver, amiga. Un orgasmo al día. Pero acá dijo, acá dijo. Acá, acá. Ahí está, ahí está. Él, 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 él. Él es el primero que dijo. Carlos sabe. ¿Estás segura? Un orgasmo al día. Carlos. Espera, 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 espera. Un orgasmo al día es la llave de la vida. Espera, 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 espera. Ahora sí. Un orgasmo al día es la llave de la vida. Esa es la frase. A ver, a ver, a ver acá. No es, no es, allá, allá, allá. Casi, casi, casi. Vamos a ver. No te quiero incomodar, pero lo que pasa es que la chica de atrás levantó la mano, pero hace ratazo. Pero no me interesa, toma. Un orgasmo al día es la llave de la alegría. Te lleva a la alegría. Es la llave de la alegría. Así es, es correcto. ¡Solta! Ella se ha ganado un... Amiguita. Dale, por favor, ahí su sangre de avatar. Por favor, la gente quiere escucharte cuando suena... ¿A qué, a qué? Carga. Atenta. Si me vas a matar... No, a todos es. Es para todos. Es a todos. Es a todos. Es el que adivina. Porque los... Si me vas a matar... Si me vas a... Te quiero agarrar. Si me vas a matar, te agarro las nalgadas. No. Si me vas a matar, te voy a ir el anal. Si me vas a matar... Me vas a agarrar el anal. Te quiero agarrar. Ah, no, yo escuché. A ver, a ver, a ver. Oscar, 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 Oscar. Oye, Oye, Oye. Si me vas a... Si me vas a culiar, que se vas a matar. No. Ya sé, ya sé. Oye, si me vas a matar, que sea a nalgadas. No. No, te doy el... ¡Correcto! Pa, 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 pa. Yo me la sé siempre, porque yo siempre... Bien, ¿eh? ¿A quién le toca? Ahí está. Ahí está, papi. Ay, qué feo animal, hijo. Esa guada, si te muerde, te mata. Hermana. Mi hermana. Piedad, señor. Aplaca tu ira. Salmo 23. Una filita a todos, una filita a todos. Ya, ya, ya. Acá, acá en fila, por favor. Pónganse en fila, por favor. Carlitos, ponte para acá, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu verga? ¿Tu verga? ¿Tu verga? ¿Ugerma? El final me ha gustado. ¿Puedes repetirlo para fin? No quiero nada. Qué cosa tan horrible. ¿Tu verga? ¿Tu verga es eterna si no, no quiero nada? Mi germa. ¿Mi germa? ¿Mi germa? No. Me enferma. Última y después voy al público, si no debieron. La guerra. ¿Huerga? La guerra. El kraken, hermano, el kraken. ¿Tú? Amiga. Dilo, Carlos. No, pero ya trata, pues trata. ¿Qué? Tú. Tú. Guerra. Guerra. Tu suegra. Tu juerga. Tu suegra. Tu juerga. Pobre su madre. Tú. Tú. Guerra. Tu germa. Ahí está, ahí está. Tu germa. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Eso. Es. Engerna. Ah, tu cuerpo me enferma. No. Fea hueva. ¿Alguien desde el público sabe? ¿Alguien desde el público sabe? La del pack. Por favor, de pie. A ver. Tu cuerpo es el infierno donde quiero arder. ¡Eso! Se ganó un shot acá, mi hermano. Escúchame, pero ya está de caserita. Tu cuerpo es el infierno donde quiero arder. Me está diciendo que lo tome su mamá. Ya está de caserita. Yo creo que puede acercarle otro shot para su mamá también. A ver, pásale uno. Porque si sabe tanto es porque su mamá le enseñó todo. Me está pidiendo uno más para su abuela. Ya, uno más, por favor. ¿Cómo dice la gente? ¡Shot! 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 ¡Muy bien! ¡Qué lindas! ¡Qué linda sonrisa! ¡Mira esto! ¡Qué linda! Vamos a ver. El gringo va a traer a alguien de arriba y nosotros vamos a escoger a alguien de abajo. Y al público. Y la frase dice... Preferiría quedarme con la culpa que con las ganas. Preferiría quedarme... La gente dice... Preferiría quedarme con la culpa... Preferiría quedarme con la culpa que con las ganas. ¡Eso! ¿Qué es? ¿Están de acuerdo todos con esa frase? Bien. Correcto. Muy bien. Ahí hay un no. No, no, no. Sí. Es que sí es la frase. Preferiría quedarme con la culpa que con las ganas. Y se ha ganado su regalazo de 4Play. ¿Dónde está su regalito? Ahí está el regalito 4Play. ¿Puedes pasarme la papicha por favor? Vamos a ver si nuestro amigo... También se gana su regalo de 4Play. Ok, ok, ok. O sea, por hablar bien... El amigo se la puso más rápido que la amiga. Ah, barba. Ella tiene costumbre desde la semana pasada. Ponte acá, por favor. Ahí nomás. Esta es la frase. Ah, tú. O sea, es en castellano. No sea huevón también. No traduzcas. Tu cuerpo. ¿Tú qué? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Es el lienzo. Es el lienzo. Donde quiero. Donde quiero. La fan y arte. ¿Chuparte la qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se lo sabe? A ver, pueden hacerlo ganar. Tu cuerpo es el lienzo donde quiero chuparte la qué. Ya lo hizo, ya. ¿Lo tienes? A ver, avísame, papicha. Dale, papicha. Dale. Tu cuerpo es el lienzo donde quiero plasmar mi arte. Opa. ¡Ay, ay, ay! Tu cuerpo es el lienzo donde quiero plasmar mi arte. Y la gente a mi amigo le dice. Shot, 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 shot. Me gustó esa frase, ¿ah? Tu cuerpo es el lienzo donde quiero plasmar y me arte. ¿Qué, qué, qué? Yo también quiero mi shot. También quiere su shot. Borracho, mierda. Muy bien. Shot para el amigo. Ambos tienen su premio de 4Play. Y se lleva su riquísimo shot. Es un desengrasante. Y la gente dice. Shot, 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 shot. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Gracias, Diana. Gracias, Diego. Todos se hagan contentos. Gracias, mi hermano. Gracias a los amigos de 4Play también por tan bonitos regalos. Obvio. Y a los amigos de 4Play que nos han... Gracias, siempre. Nos han acompañado. Vamos con los invitados. Además, ya no sé cuántos programas nos ha acompañado 4Play con... Con todo, ¿ah? Nos ha regalado mil cosas. Lo prometido es deuda. Tenemos 100 chelas para regalar. 100, 100, 100, 100, 100. Chelas como loco. Un solo ganador. La gente ha estado subiendo sus historias, ¿no? Hemos dicho etiqueten a Noche de Patas. Y el equipo de producción ya escogió la historia que se lleva las 100 chelas estas. 100 chelasas. Para una sola persona. Para una sola persona. Yo tengo justo una reunión con mi familia el viernes. Esa persona que ha ganado no me la podría pasar a mí. Sí, claro. O el que la ha ganado me la vende para yo llevarla... Claro, a precio, ¿no? A precio, ¿no? A precio. No, es... Es gratis. Por supuesto. Es gratis. Muy bien. Vamos a ver en pantalla quién se lleva las 100 chelas esta noche. A ver. Este como la... YAY TORRES, que ha venido con su pequeñita. Oye, me encantó el... YAY TORRES. Hashtag soy él. N. 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 Cien chelasas. Salve, ganador. Bata de la noche. Gracias a nuestros amigos de Chubar Man. Bata de la noche. Bata de la noche. Bata de la noche. Bata de la noche. ¡Bata de la noche! ¡Un gran aplauso! ¡Bravo! Gracias, YAY. Gracias, mi hermano. ¡Bravo! ¡Es la corona! ¡Ay, ya rompiste! ¡No lo desarmé, lindo! Llévate, llévate. Es la mano, es la mano. Bata de la noche. Gracias, gracias. ¡Otra vez! Es la manito, es la manito. No quiere ser rey, no quiere ser. ¡Taaah! Gracias, amigo. Gracias, mi hermano. Un aplauso para el amigo del pata de la noche. ¡Sí, chelosa! Gracias a nuestros amigos de Chubar Man. Ya saben, cuando tengan su juerguita y de pronto... ¿No? Tienen ahí una situación, llaman a Chubar Man y te salva la juerga. Y una cosa más que cabe resaltar. Noche de patas en vivo es otra cosa. Gracias a la gente que nos acompaña a través de YouTube. Gracias a la gente que nos acompaña aquí en el Teatro Canut. Gracias a la gente que siempre está con nosotros, que comparte en sus redes sociales. A la cuenta de... ¡Un, dos, tres! Todos gritamos y decimos... ¡Noche de patas! ¡Eso! Gracias, señoras y señores. Gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer tener público en vivo. Tener el teatro lleno. ¡Noche de patas! Estamos felices de tenerlos en nuestros shows en vivo. ¡Noche de patas! Gracias. ¡Eso es... ¡Noche de patas! ¡Chicos ya lo saben! Para suscribirse solo tienen que hacer clic aquí. Así es. Hay que tener más capítulos acá. Ahora, si quieres comprar muchas más entradas... ¡Aquí! ¡Sin miedo! Sin miedo, pues te da miedo. No, no, te da miedo. ¡Chiquita! No, pero de repente te mando un link. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo!